Colombia será socio de Putin, yo insisto en que la gente no ha leído suficientemente el libro de Bill Browder sobre lo que es la corrupción en Rusia y sobre lo que es el señor Putin y sobre lo que está haciendo el señor Putin en Ucrania, para que ahora tengamos con que vamos a ser socios prometedores de Putin. Eso no lo dice Putin sacado del sombrero, si lo dice es porque ha habido contactos o con la cancillería o con la embajada. ¿Quién es el embajador de Colombia? Sí, por ahí viene, yo creo que nos van a sacar del lado de Estados Unidos y nos van a llevar hacia Venezuela, hacia Rusia, hacia China, Irán, etc. Putin se pronunció en favor de Gustavo Petro durante la bienvenida que le hizo al embajador de Colombia en Rusia, el señor Héctor Arenas Neira y los embajadores de Uruguay, Venezuela y otros países, esta gente de Asia, África, Europa y Oceanía. Lo que ha dicho Vladimir Putin, que todos los días está siendo más repelido por la comunidad internacional y pues obviamente por los países democráticos en el mundo, es que sobre Gustavo Petro dice él y sobre Colombia dice es un prometedor socio de Rusia en América Latina con el que estamos interesados en mantener las relaciones de amistad, es lo que ha dicho Vladimir Putin, pero también sobre Petro ha dicho compartimos las palabras recientes del nuevo presidente Gustavo Petro sobre el enfoque constructivo hacia la intensificación de las relaciones en las esferas del comercio, la energía, la infraestructura, la ciencia y la técnica, la educación y la cultura. Esto lo ha dicho Vladimir Putin, Gustavo Petro no se ha referido a lo que significa que este sujeto lo haya saludado de qué manera. Bueno, muy bien. En eso estamos quedando lejos de los Estados Unidos y cerca de Putin. Yo les insisto, lean el libro, lean el libro de Browder, porque es un libro histórico sobre lo que es la corrupción de Putin sobre la corrupción en Rusia. Eso es un hecho importante y la ley Ghanisky hay que tenerla en cuenta. Aquí en Colombia parece que no nos hemos notificado. Hay que buscar quién se da por notificado y quién empieza a trabajar por la ley Ghanisky que está aprobada ya en Estados Unidos, en Canadá, en todos los países de Europa y en países del Asia. Vamos a ver pues esto cómo se desenvuelve.